Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Durante este fin de semana, las redes sociales dan para mucho. Vemos, observamos, también nos informamos o nos desinformamos con las fake news, en fin. Pero durante este fin de semana, un artista, Cris MJ, como se conoce, el llamado género urbano chileno, aparece realizando una especie de advertencia con un arma de fuego. De inmediato uno se preguntaba, bueno, por oficio la Fiscalía podría investigar esto. Y efectivamente, hoy se ha informado, se ha comunicado que en la región de Tarapacá, la Fiscalía ha determinado iniciar justamente una investigación de oficio respecto a este, vamos a decir, entre comillas, artista del género urbano. El asunto es que, claro, el contenido es una especie de amedrentamiento a quienes lo habían acusado de no cumplir con ciertas reglas respecto a un show en Iquique. Esa sería la base y él responde a través de las redes, estamos viendo en BioBioTV justamente esta imagen, donde aparece con un arma de fuego. Pero uno se podría hacer la pregunta mucho más profunda. ¿El Ministerio Público no debería investigar a muchos de estos artistas? Me hago cargo de las palabras, artistas. Cuando aparecen con armas de fuego, haciendo droga, con fajos de billete, en autos de lujo con patentes que están a la vista. ¿No deberían también investigarse? Y ahí entramos al otro tema, que es el tema más profundo. Pero de la misma manera como deberían investigarse también, y de hecho la estación de los servicios de impuestos internos, digamos, por toda la comercialización que hay en redes sociales que está afuera. Bueno, podríamos también terminar en las casas de apuestas virtuales y cómo tributan en Chile, todo eso. Pero volviendo al origen, mira, el tema de la exaltación de las armas no es inocuo. A ver, yo creo que también hay algo de eso. Y llevándolo al plano político, la sensación de inseguridad que está registrada en todas las encuestas, también es, lo hablamos la semana pasada, Néstor, también es una oportunidad política. O sea, finalmente la ciudadanía, ¿a qué le está pidiendo todo esto? Bueno, está pidiendo a la política que se haga cargo, a la política que sea responsable, a la política que a través del instrumento del Estado le garantice lo mínimo a la ciudadanía que es la seguridad. Ahora, si la fiscalía o los instrumentos del Estado, por eso por el Estado, son, ven impasibles, digamos, fenómenos como estos, sí, por la señal que sea es muy mala. Ahora, yo creo que aquí, a ver, estaba buscando información sobre todos estos jóvenes y encontré una columna que en CIPER escribió Jorge Leiva en el 25 de enero pasado, hace muy poco, y en ella hace un análisis sobre este denominado género urbano, que no se puede, yo creo que hay que ponerle otro nombre, porque cuando uno habla de música de género urbano, está desde los 80, en ello está el reggaetón, el hip hop, hay varios que son identificados dentro de este mismo género, que yo creo que han sido un aporte, que no hablan ni utilizan a las mujeres como objetos sexuales, porque eso es lo otro, los feministas que veíamos que cantaban con mucha inco en el centro de Santiago, después del 18 de octubre, ¿dónde están? ¿Por qué no van a cantarle a estos mismos señores, insisto, artistas, que utilizan a las mujeres como objeto sexual en sus propios videos? Para ellos no existe, o sea, ¿se puede defunar a cualquiera menos a estos artistas? ¿Eso es lo que quieren decir? Bueno, hay una omisión ahí que podría ser calificada de culposa. Y lo otro, cuando uno lee lo que escribió Jorge Leiva, bien interesante, también dice, no hay mujeres en este género, y las que hay normalmente vienen desde afuera, y dice que son jóvenes nacidos alrededor del año 2000, que crecieron en los barrios populares de las grandes urbes de Chile. Las canciones con más éxito están o apuntan a letras que generalmente se refieren a sexo, lujos, drogas o violencia. Dice, de a poco se ha ido viendo canciones más de amor, pero apuntan a eso, y entre los nombres más populares las mujeres obviamente son una notoria minoría en nuestro país. Es dinero fácil, drogas, armas. ¿Por qué lo menciono? Está bien, la fiscalía puede investigarlo, pero ¿sabe lo que pasa, Anibaldo? Que esto es reflejo de algo que del año 2000 en adelante algo le pasó a la sociedad. Yo creo que también ahí, no estoy exculpando a estas maravillas, sino que simplemente estoy diciendo que algo pasó en ese camino entre el 2000 a la fecha que se perdieron ciertos cánones de... Que no tiene que ver con política, o sí puede tener que ver con política desde el punto de vista de la política pública, pero cultural. Pero esto es más cultural. Es un fenómeno cultural, una exaltación del tener. Partamos por ahí, digamos, la exhibición, o sea, el éxito personal asociado a la adquisición de bienes, por ejemplo. Así es. O sea, y no a la adquisición, a la ostentación de bienes. O sea, no es solo tenerlos, sino exhibirlos. Una lógica consumista absoluta. Y también, ojo, estas cosas permean todo. También una lógica consumista, incluso las relaciones. Afectivas, de amistad, todo muy utilitaria. Y lo otro, el todo vale. A ver, el todo vale. Porque aquí también hay que decirlo que desde las élites hubo un... A ver, hubo una contramoneda, digamos. ¿No es cierto? Las farmacias creyeron que ellos podían también hacerlo todo para rentabilizar al máximo. En el papel confort. O sea, son los casos más emblemáticos. Bueno, es la polar. Claro, vender es... El reajuste automático. O sea, el imponerle, en este caso a los clientes, un reajuste de las deudas sin que hubiese un consentimiento. El todo vale. Entonces, esto es bien transversal. Claro, cuando desde las élites esto, digamos, se acepta sin ningún problema, a mi juicio hay una responsabilidad mayor. Recordemos que aquí hubo personas que cometieron fraudes, que fueron condenados, y que no hubo una sanción social al respecto, y que fueron considerados, siguieron siendo considerados grandes, ejecutivos, grandes empresarios. Entonces, aquí la responsabilidad... Hay distintos planos de responsabilidad, pero hubo una especie de dejar a ser en la lógica de que el fin justificaba los medios, y el fin era el enriquecimiento fácil, rápido, y ojalá, digamos, con una curva exponencial. Entonces... ¿Y eso llevó a un descontrol, crees tú, Nivaldo? A ver, porque finalmente hay... Hubo malos ejemplos, y hubo una omisión de muchas... Y no digo autoridades, cuando hablo de autoridades hablo de profesores, padres, etcétera, etcétera, de... Sí, de controlar, de poner límites. ¿Sabes? Aquí no hubo límites. Mira, no hubo límites. Aquí había una tasa, hubo, había, existía, una tasa máxima para los créditos, ¿no es cierto?, en el sistema financiero. No te podían cobrar intereses mayores a X. Pues bien, grandes casas comerciales se enriquecieron no vendiendo productos, sino cobrando intereses, prestando plata, se convirtieron en una financiera, unos prestamistas ilegales. ¿Por qué digo ilegales? Porque prestaban a una tasa superior a la convencional, al máximo convencional establecido para los bancos, pero como ellos no eran bancos, entonces ellos podían prestar una tasa mayor. Eso se llama fraude a la ley. Estafa. Y muchas casas comerciales, los retails, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hacían? En realidad no vendían. A ellos lo que les interesaba, el negocio era que la gente se endeudara para cobrarte intereses que estaban por sobre el máximo permitido por la ley. Bueno, si eso se aceptó, porque lo aceptó el sistema, lo aceptaron... Empresas agrícolas también hacían lo mismo. Lo aceptaron todos los minitos, todos los... A ver, todos los gremios empresariales también. A ver si todo eso... Entonces, después de eso, tú dices, bueno, está todo permitido, porque si hay una ley expresa que establece un máximo para la tasa de interés y hay gente que lo puede hacer, bueno, ¿por qué yo no puedo hacer otras cosas? Entonces, está bien, hay un trauma, 50 años del golpe de Estado, ¿no es cierto? Hay un trauma con el concepto de impunidad, ¿no es cierto? En relación a la violación a los derechos humanos, pero también yo creo que hay muchas otras impunidades que el país se acostumbró a soportar, a vivir y a mal digerir. Esa es la verdad. Claro, pero eso no es un pretexto de una disculpa o disculpar o sentir que esta enfermedad que pueda tener la sociedad hoy día tenga responsables o anclaje en ello, porque yo creo que todavía en el campo uno se puede encontrar con personas que culturalmente son respetuosas. Pero no solo en el campo, en todas partes. Pero en las grandes ciudades yo creo que se ha perdido el respeto. Es que yo no sé si en las grandes ciudades hay mucha gente respetuosa que vive probablemente secuestrada, digamos, por el entorno delictual y está bien, es lo que les toca, pero yo creo que hay mucha gente valiosa. Yo creo que esto es bien transversal. O sea, hay una especie como... No sé, aquí seguramente sociólogos van a discrepar por los términos que usamos, digamos, pero hay... No, estamos avisando nada. Pero, mira, hay una especie como de lumpenización, pero que es bien transversal. Ah, no, sí, totalmente. No, si no estamos de acuerdo, esto no tiene que ver con... O sea, los señores de Penta. Esto no tiene que ver ni siquiera con educación. El financiamiento ilegal de la política era medio lumpenesco, ¿no? Bueno, y los señores de la... SQM... Sí, pero los señores que después cuando los pillaron por estarse conceptando los precios del papel confort, del papel tizu que hicieron, fueron a botar los computadores a un canal. Eso es bastante lumpen, bastante delincuencial. Bueno, por eso digo que esto ha sido bien transversal. Ahora, y uno podría, o debería, creo yo, exigirle a quienes tienen mayores recursos económicos, culturales, por la formación que tuvieron, que prescindieron un poco a estas prácticas, pero muchos no lo hicieron. Esto significa poner a todo lo mismo, porque eso es lo otro, se pone a todo lo mismo, o sea, que todos los empresarios no, que todos los políticos tampoco, que todos los sectores poblacionales tampoco, pero la realidad es que algo pasó y que en este minuto estamos... Y que se ha ido incrementando. Sí. Y los fenómenos son, pregunten a las personas de la tercera edad, a las personas mayores, digamos, cuál es el trato que reciben hoy día en el transporte público, probablemente, no digo que sea terrible, pero hay menos preocupación o diferencias a ellos que hace 10, 15, 20 años atrás. Bueno, son cambios culturales. Y de hecho, por ejemplo, este artista que ahora está siendo investigado y que hay novedades, terminando esto, vamos a escuchar porque hay novedades en torno a JM, o Chris JM, MJ, perdón. Fíjense que para conocimiento, esta es la canción Una noche en Medellín, tiene una canción que se llama así, él es de la Serena, el serenense, así lo dicen. Este artista que, su fan ahí con su arma y que tiene videos que estamos revisando, hace unos minutos revisábamos, que tiene como una especie, graba sus videoclips como en una especie de laboratorio hecho como que estuvieran haciendo droga, básicamente. lo muestran en autos de lujo, con mujeres, con una persona que le sirve de guantes blancos, etcétera, etcétera. Fíjense que él, con esa canción que yo les decía, es la canción chilena más escuchada en la historia digital, particularmente Spotify, con 503 millones de reproducciones al 31 de diciembre del año 2022. es un síntoma, es un síntoma. Información plural, opinión independiente.